Mejor, y sí, sí que se ha respirado bien, sí, se ha respirado muy bien, y también me despido en las cosas, me ha llamado Bacela, Bacela mía, ¿a ti te ha llamado Bacela alguna vez? Pues cuando a una la llama Bacela, ya está todo hecho. Pues se dice a mí, ¿te llamas Bacela? ¿Y ya no tienes que hablar? Te aceró la maratona. ¿Habrá quedado penas en el panteo? Yo no estudia, ¿eh? ¿Habrá quedado penas en el panteo? Pues mejor. Porque así estoy más acontrolada. Y claro, pues ¿qué pasó? Pasó lo que tenía que pasar. Que me enamoré como una loca. Como una loca. Y entonces, el comendador, mi padre, al saber que yo estaba fuera del convento, pues se fue a con don Juan, ahí con la espada. Pero don Juan, la verdad es que yo me haga muy bien. Eso lo tenía el muchacho. Y lo mató. Y no crean, ¿eh? Que yo a mi padre lo quería hacer. Y un padre nuestro por tu alma, lo sé con mucho por Dios. Y luego, Juan, dice macho. Y yo, ¿dónde está? Pero... Y luego, una pena muy grande, muy grande. Y luego se me pasaba así a la tripa. Que parecía que había comido muy malo. Y unos a pocos. Y unos ardores. Y una pena. Y luego de las pocos fueron bajando. ¡No! Porque de las pocas me la bajó, ¡ah! Porque a lo mejor me trabó de verdad, ¡eh! Yo cuando me trabó de la mano me trabó de la mano, porque todo lo que hacía. Y me volvió. ¡Joder! No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Así que así esto. A ver, me entero es que ha pasado de ir a su madre. Pero no hay. ¡Ah, no, 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 no! Te tengo que contar. Claro, usted ya dirá, pero está mucho, ¿sá que es de aquí? ¿Qué es de aquí? Porque tendría que estar con la mera en el pie. Con la jamera, como como. Pues debería ya estar con las mujeres. Pero yo como soy así, pues demostré cuando fui al cielo y se demostró a una mujer sin más. y entonces hice una cosa, pues fui a hablar con Dios y yo a Dios le dije, mira, mira Dios yo a Dios mi alma ofrecí en precio de su alma impura y Dios al ver la ternura con que le llamaba a mi papá me dijo pero esto no lo puedo hacer así, me voy a poner aquí en mi tumba que me da un poco muy bien y va a quedar muy buen día mi alma impura y Dios al ver la ternura con que le llamaba a mi papá me dijo espera a don Juan en tu misma secultura y pues quieres ser tan fiel a un amor de Sartaz con don Juan te salvarás o te perderás con él como el mío es claro como el tío ¿qué es eso? pero que vamos que yo procedí mi alma para salvar el alma de Juan Juan que ahora lo pienso imagínense yo ahí me gasto en el momento un rato de rato que si no me moja una jovencita y a la vuelta y me puedo salvar a la vuelta que puedo yo me dar a cielo directamente y en la última vez en un momentito pues una casa que me da me enamoro de los cuatro me enamoro de los cuatro me enamoro de los cuatro con el me matrimonio me enamoro de los cuatro me Assessment Gracias por ver el video.